¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Quieres, un nuevo video para el canal, y hoy vamos a poder entrar en un TAN! ¡Yay! Hoy vamos a recitar, voy dibujando porque... Y lo que sea, comemos ya está... Bueno, ok, vamos a empezar con esto... Pues... A ver, a ver, a ver... Voy dibujando porque voy a buscar el primer video para ir dibujando para ir tranquilita, ok... Y aquí está, ok... Perdón por esto, es que estoy muy nerviosa... Ok, vamos a empezar... Ok, vamos a empezar... ¿Te dejarías chipear? Pues... Está bien, menos con un queso, o sea... Guiño, guiño, codo a codo... Aquí sé... Eh... Segunda pregunta... ¿Qué protagonista quisieras ser? Pues... Cualquiera, la que tú me pongas, jefa, ser una jefa, amiga, lo que sea... Protagonista, lo que sea... Mafiosa, lo que sea, a lo que te dedicas... Yo lo haré, ok... Y... Tercera pregunta dice... ¿Galleta o chucato? Pues, ambas... Pero con café, por favor... Si me lo vas a dar, dámelo con café... Jejeje... Ok... ¿Por qué quieres entrar? Porque... Sí, porque nunca... Entras en un TAN! Y quisiera poder entrar... En uno de los tíos... Por fin... Si se puede... ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Eskira... Pero... Mejor de mekira... Jeje... ¿Te gusta? ¿Y te gusta mi canal? Pues... Sí, amo tu canal... Es súper súper cool... Es súper súper cool... Súper chulo... Me encantan tus estilos y eso... Y... Más... Yo como aquí hice... Bueno... Estas fueron todas las preguntas... Y esas cosas... Espero que me dejes... Por favor... Que me dejes entrar... En... Tu canal... Y... Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder estar... Y eso... Bueno... Espero poder ganar... Bye chicos... Bye...